El mundo está lleno de pequeñas noticias y yo no sé por qué le pusieron pequeñas noticias si en realidad son grandes noticias. Por ejemplo, en el hospital San Borja Riarán hicimos un concierto el año pasado para niños, para bebés y estuvimos ahí con los calimarimbas en el hospital J. Aguirre hay un grupo de músicos terapeutas constantemente regalando música a todos los niños, a todos los enfermos y apoyando ese espacio maravilloso. Para nosotros, calimarimbas, describir esa emoción simplemente la podemos describir en dos palabras, esperanza y amor. Bueno, la noticia que voy a compartir con ustedes, esas pequeñas noticias, son esas noticias que están escritas en YouTube. Cuando uno mira los temas del lugar de paz amorosa y los papás y las mamás van escribiendo. Bueno, este mensaje está escrito por Teo y Joaquín. Dice la mamá de Teo y Joaquín, porque se lo escribieron a él. Le dice, es imposible dejar de emocionarme cuando escucho esta melodía. ¿Cuánto me han acompañado, se siente una paz tan grande? A veces es un proceso difícil, pero cuando yo escucho esta melodía, me calmo y siento tus latidos. Puro amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Hoy día lo voy a cantar. Gracias. Gracias. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz Soy feliz Se me había olvidado comentar algo que es tremendamente importante que Sofía Grunner cuando se escuchan esas canciones que ahora ya tiene 12 años grabó el Soy feliz y tenía dos, ¿no? Démosle un aplauso a Emilia por acompañarnos en este tema Muchas gracias, Emi Después pasaron los años, los años, los años iban cambiando las nuevas políticas aparecía uno que está ahora de nuevo tuvimos que firmar convenios al PINI le pedían que siguiéramos firmando convenios porque el CIDI era así como que mandaron nuevamente hicieron un concurso y nos llamaron y nos pidieron que nosotros firmáramos el convenio hasta el 2023 Que renovemos, claro Que renovemos porque no querían llamar a concurso nuevamente porque el CIDI es un regalo muy hermoso y la gente le gustaba entonces nos quisieron llamarlo nuevamente a concurso y nosotros dijimos bueno lo conversamos como familia y dijimos es un regalo de amor que al mundo traigo sanito estará mi santo y nos ayudamos a seguir Sanita estará mi santo, un día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Aquí estás corazón mío, te acaricio en mi guatita, y te siento y yo te digo, que te canta es tu mamita. Duermo y descanso tranquila, te alimento bien sanito, me alegra la luz de un día, te regalo este cantito. Buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Aquí estás corazón mío, te acaricio en mi guatita, y te siento y yo te digo, que te canta es tu mamita. Buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Es un regalo de amor, que al mundo traigo. Buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Buen día mi corazón, buen día mi corazón, despierta con este canto, contenta mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Sanita estará mi guapa al sol, sanita estará mi santo. Sanita estará mi santo. Sanita estará mi santo. Bueno, yo no sé qué les pasó a ustedes cuando descubrieron las mujeres que estaban embarazadas. A mí me pasó algo muy particular. Me di cuenta porque me pasaron dos cosas súper extrañas. Una era que me dio asco el vino y me dio asco fumar. Y dije, algo raro está pasando. Algo raro está pasando en mi cuerpo. Entonces me di cuenta de que en realidad había un atraso también. Y yo, sí, me hice el examen y me dicen, ¡Felicitaciones, positivo! Y yo ahí tenía una mezcla de emociones porque era una felicidad que explotaba dentro de mí, pero aparece la pregunta, ¿cómo le digo a mi mami? Y ahí la situación se puso complicada. Porque, chuta, ¿cómo le digo a mi mami? Entonces, Pini lo hizo súper simple. Sentó a mi mamá un domingo y le dice, mi mamá se llama Chela, tiene como mil nietos, tiene muchos nietos. Y le dice, Chela, otra vez va a ser abuelita. Y mi mamá quedó, quedó ahí. Entonces, cuando yo quedé embarazada, Pini hizo esta canción que se llama Como a de en vuelo y que se la ha escribido a Relmo, mi hijo mayor. Y se la vamos a dedicar a él, que ahora está en Alemania, que ya el Relmo tiene 26 años, está grande. Así que eso. Dejo este micrófono porque voy a cantar en él. ¡Suscríbete al canal! Un acuíris o la luna con antojos de canción, sensaciones de pañales tan simple como el amor. Se siente que está aquí adentro y siento tu corazón. Armonía con la vida, el amor con la razón. Un niño toca mi guata, no comprende la hinchazón. Un pollo que es de un repollo, le digo calugas y biberón. Y biberón, i biberón, i biberón, i biberón. Abuelos del cielo miran, abuelos también esperan La vida nueva despierta, que me ha visto y que me diera que tiene tus mismos ojos, que tiene tu misma boca. Que llora porque me llora, la leche llega y le toca. Que mira la luz del día, que mira el color del cielo. Y hoy la paz de mi guatita es la paz que está en el cielo. Como haber vuelo Como haber vuelo A la vida la amo tanto por esto que aquí les canto A la vida la amo tanto por esto que aquí les canto A la vida la amo tanto Como ave en vuelo Como ave en vuelo Como ave en vuelo A la vida la amo tanto por esto que aquí les canto Como ave en vuelo 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 en las grabaciones de la guitarra del disco, amigazo. Muchísimas gracias, José. Para lo que sigue, tengo el gustazo y el agrado de invitar a un tremendo músico amigo que nos acompaña hoy, varios temitas, lo van a ver, baterista, percusionista, charanguista, tremenda persona. Bueno, dejamos en este escenario a Cristian Carvacho para que nos acompañe, por favor, en el tema. Fuerte el aplauso. Bueno, mientras se instalan, les cuento que el próximo tema que vamos a hacer, en realidad lo compuse en Valdivia, estaba en Valdivia yo, y bueno, me agarró toda una nostalgia sobre mi Buenos Aires querido. Yo soy de aquellos lares. Hace 30 años que vivo aquí, en Chile, mi patria adoptiva, y en esa nostalgia de Valdivia me apareció este tema. Y después de esto me pasó algo bastante particular porque viajé a Alemania y en Alemania estaba viviendo en la casa un amigo argentino y una... y su compañera Ilka Alemana estaba embarazada y se le rompe la bolsa a la noche y a las 12 de la noche salimos hacia el hospital, hacia la clínica y yo tomé esta misma calimba que tengo en mi mano. Es la más antigua que tengo, tiene 30 años. Y tomé esta calimba y comencé a tocar la calimba en el pasillo de la clínica. Los médicos escucharon y me hicieron pasar. Ella era muy chica, estaba muy asustada, la verdad, estaba muy asustada. Y llegaban las contracciones y yo tocando la calimba en esa sala. Una experiencia que me ha marcado para toda mi vida porque nunca presencé un parto ni de mis hijos. Y tocando la calimba a ella la hacía muy bien. Cada contracción que venía era un dolor, pero un dolor de sacar, un dolor que... Entendiendo la etimología del dolor con el tiempo, ¿no? Con las horas que iban pasando. Ocho horas de trabajo de parto con la calimba, tocando calimba. Fue una experiencia hermosa que me llevó a dar la conclusión de que, claro, que la música puede aportar mucho y principalmente en el parto y en la estimulación pernatal, digamos, en la gestación, ¿no? También a los 12 años mi madre me había dicho, concertista de piano, me había dicho que ella tocaba mucho el piano mientras estaba embarazada de mí. O sea que sin saberlo ella en ese momento yo estaba recibiendo la estimulación pernatal. Así que, bueno, con este mismo instrumento hice este tema en aquella Valdivia de invierno rememorando mi Buenos Aires y ahora va para ustedes. Para esas guaguitas que están en camino. ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Qué belleza! Bueno, los dejo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. A continuación voy a tocar una música que compuse cuando mi hijo, Salvador, que hoy tiene dos años y tres meses, todavía no nacía. Venía en camino. Y resulta que... Y resulta que empezó a aparecer esta melodía y esta música que le puse Salvador después. Y resulta que cuando él nació me encontré con este disco. Y yo todavía no conocía a Pini, así personalmente. Entonces, cuando Salvador nació, escuchamos durante mucho tiempo este disco, mucho rato. Pero si de repente recibo un mensaje y me dice Pini que me invitaba a tocar en un concierto de ellos que vivieron hace... Ya no me acuerdo, pero un año, un año y medio por ahí. Así que voy a dedicarle este tema a mi hijo, pero también a todos los niños que están aquí presentes. Y a este relanzamiento de este disco. Para que tenga larga vida y que muchos pequeños lo escuchen por ahí. Salvador Silla. Salvador Silla. Tiesa. No sé. ¡Dios andeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así quedó y así se grabó y ahora lo vamos a presentar aquí. Vamos a ver, estamos todos listos. Y así, calimbiando, 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 ¿no? Y así, calimbiando. Y así, calimbiando, calimbiando, 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 calimbiando. Y así, calimbiando, calimbiando, calimbiando. Y así, calimbiando, 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 calimbiando. Y así, 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 calimbiando. Muchas gracias. Muchas gracias. Simón González, Cristian Carvacho. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 Esa alegría tener en el escenario estos grandes músicos que hacen crecer el trabajo musical y hacen que nosotros nos sintamos aún más felices, más acompañados. Bueno, nos vamos con este último tema. ¿Sí? Se lo va a presentar también. Bueno, este es un tema que es bastante especial para la familia, para mi familia, para mi familia de Valle Campuzano, ya que es un tema que hizo mi papá, para mi madre, como con todo el recorrido de su pololeo, con poesía de... mezclando su sentimiento de amor por... por mí, por Remu, hermano. Entonces, refleja un poco todo lo que es la familia Calimarimba. Espero que les guste este nuevo arreglo que se llama Para que mire esta vida. Quiero verte feliz, con el pasado en olvido, con el cuerpo, con el alma, con el presente divino. Y quiero verte vivir, como no lo he conseguido, con el cuerpo, con el alma, con los dolores perdidos. Y quiero verte reír, entre violeta y la vida, con grito y el cigarrito, entre mi vida mis días. Quiero verte sentir, bajo la larga alameda, que tu energía es amor, y que siempre tuvo nuevo para el feliz. Corizotes y colores, y que el amor sea grande, y de entre bonitos sabores, para quien mire esta vida. Corizotes y colores, y que el amor sea grande, y de entre bonitos sabores. Música Quiero verte ir con la vida en tu sonrisa Y quiero verte subir hacia el sol con suave brisa Y quiero verte reír y yo mirarme en tus ojos Y encotarme con tu alma y besarla poquito a poco Y quiero ver y ver en ti la luz y el aura divina Y en la noche más oscura y guisarte en cabecina Para que mires la vida de horizontes y colores Y que el amor sea grande y de finitos sabores Para que mires la vida de horizontes y colores Y que el amor sea grande y de finitos sabores Quiero verte vivir con la vida en tu sonrisa Quiero verte vivir con la vida en tu sonrisa Quiero verte vivir con la vida en tu sonrisa Tu baila y tu cuerpo con mi melodía Tu eres mi copa y en tu coreografía Quiero verte vivir con la vida en tu sonrisa Y procura cogenciar y no reparo de lo que te haré Quiero verte vivir con la vida en tu sonrisa Y a la noche más oscura y guisarte en cabecina Y solo hay que improvisar Muchas gracias, somos Can y Marimba. Muchas gracias. Los niños, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron a ver? Eso, bien. Bueno, encantadísimo que hayan venido, que hayan compartido con nosotros esta celebración. Tenemos discos aquí también para regalar los discos. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, eso. Quisieran bailar los niños. Los niños quieren bailar. Los niños quieren bailar. Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. Espérenme, espérenme. No mucha gente sabe que hay un ritmo. Es importante presentarlo, ¿no? Porque hay un ritmo que es, hasta el momento, el único ritmo afrochileno que hay. Nosotros en un viaje que hicimos, una gira por el norte grande de Chile, tuvimos el placer, el honor de estar con los afrodescendientes chilenos. Entonces, estamos hablando, no los que están llegando ahora como inmigrantes, ¿no? No, sino estos esclavos negros que llegaron con Diego de Almagro y que se perpetuaron en lo que es el Valle de Azapa. Este valle que nosotros conocemos solamente por las aceitunas. Sabemos que las aceitunas son de Azapa. Pero en este valle están los únicos afrodescendientes chilenos, que ya fueron por suerte reconocidos como pueblo originario. Y hay un ritmo y un baile que se llama tumbe. Nosotros hicimos este tema, que lo presentamos en los conciertos didácticos, en las escuelas y para los niños. Y que es un ritmo y un baile que se llama tumbe carnaval. ¡Uy! Vamos a tener una visita acá. ¡Uy! Vamos a tener una visita acá. ¡Uy! Vamos a tener una visita acá. Bueno, este ritmo sería así, ¿no? La clave de este ritmo sería... Bueno, y la danza tiene que ver con recolectar aceituna y guardarla y recolectar algodón abajo y guardarlo, ¿ya? Y el coro de este tema es de la siguiente manera. Tumbe, tumbe carnaval, tumbe, tumbe carnaval. Ahora el público, a ver. ¡Vamos! 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 Ahora nos vamos a preparar para recoger las aceitunas y el algodón. ¡Vamos! ¡Vamos! De encima de las cabezas sacamos las aceitunas. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Guardamos en el morral la aceituna, una, una. ¡Uno, dos, tres, cuatro! De encima de las cabezas sacamos las aceitunas. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Guardamos en el morral la aceituna, una, una. ¡Tumbe, tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! Debajo de la cadera saco el algodón de al lado. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Caminando hacia el costado uno a uno bien guardado. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Debajo de la cadera saco el algodón de al lado. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Caminando hacia el costado uno a uno bien guardado. ¡Tumbe, tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! ¡Tumbe, tumbe carnaval! Tumbe, tumbe, carnaval. Canto, director de Cali Marimba. Simón González, que está por ahí. José Miguel Durán. Los Vientos. ¿Cómo se llaman Los Vientos? Sergio Luciano. Gerardo López en el sonido. Junto a... Alberto, muchas gracias. Al Chasqui que está acá asistiendonos con puro amor. Las coristas, las más lindas. Tati Mora, Gabriela Milla y nuestra invitada hoy día, Emilia Venegas. Pini Levalle, el creador de Cali Marimba. Mi nombre es Claudia Campuzano. Somos muy felices. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.